En realidad creemos que el decreto este que tiene que ver con la doble indemnización con los despidos no corresponde a los trabajadores del Estado. Nosotros decimos que de la única forma que se puede generar un despido dentro del Estado Nacional, Provincial o Municipal, tiene que ver por medio de un sumario administrativo donde el compañero tiene todo el derecho a presentar pruebas y presentar defensa. Es la única forma en la que nosotros decimos que puede haber un despido con una causa justa. Tiene que ver con proteger a todos los trabajadores del ámbito privado, del estamento privado, que bueno, sabemos que con la situación que venía subllevando por ahí en el privado hubo despidos, pero no en el ámbito del Estado. Nosotros decimos que dentro del ámbito del Estado no corresponde la indemnización porque no corresponde el despido sin justificativo. ¿Y con este decreto se estaría abriendo la posibilidad de que despidan a un trabajador sin iniciarle un sumario correspondiente? Y sí, pero en el Estado Provincial y Nacional creemos que no corresponde, no llegaría esta medida. A no ser lo que pasó en la gestión anterior del gobierno de Mauricio Macri, donde hubo compañeros despidos masivos, sin justificativo, o sea que era por achique de personal, a menos que vos hayas cumplido una función pública como funcionario. Y bueno, al cambiar la gestión automáticamente queda fuera del Estado. Que sabemos que hubo alguna intención de pasar a planta permanente a funcionarios del Macrimo para que queden dentro de la planta permanente de los distintos estamentos, cosa que no corresponde porque cumplían una función política de funcionarios que son, creo que hay muchos funcionarios que son los que están pidiendo la doble indemnización. ¿Cómo van a operar los gremios en ese sentido? Si es que ellos requieren de acompañamiento sindical o quieren que el gremio salga a bancar justamente que estén adentro de la planta permanente del Estado. Nosotros creemos que es una situación irregular, que no corresponde. Nosotros estamos en defensa de los trabajadores del Estado, no de los funcionarios. Creemos que hay una cuestión política ahí en el medio de dejar cubierto a toda esa gente que cumplió, que fueron también los responsables de los despidos, muchos de esos fueron responsables de los despidos masivos de distintos sectores de los compañeros, como pasa en ATSA, como pasó en INTI, como pasó en la SAF o en un montón de ministerios. En Blanca se generó una polémica en la comuna Santa Roseña por unos empleados que habían sido incorporados en los últimos meses de la gestión anterior y a los que no se les renovó el contrato. El SOEM reclama por la reincorporación de esos trabajadores, porque se les siga renovando el contrato. ¿Tienen una mirada ustedes al respecto? Mirá, esto así como pasó en el municipio de Santa Rosa, que lo hizo la gestión de Alto Laguirre, lo mismo hicieron en Castex la gestión de Balsa, que metieron 17 trabajadores en que casi todos habían cumplido funciones, digamos, más bien políticas dentro del municipio y nosotros creemos que si hubo, los compañeros fue por medio de una disposición del ejecutivo que se fue y los compañeros tienen que seguir trabajando. Todas las intendencias que se fueron dejaron gente por medio de resoluciones en planta permanente o en contratos. Creemos que se tiene que sentar en una mesa con los gremios participantes que es ATU, PCN y SOEM y tienen que renovarle el contrato a estos compañeros. O sea, entendemos que es una cuestión política que lo hacen todos los intendentes de Antedirce para dejar medianamente seguros a la gente que estuvo en su gestión.